La fiesta de la matanza, y aquí estamos. Este ya ha venido despegazado, pero el otro lo va a hacer aquí en directo. A ver, marihuana, ¿cómo lo he hecho el patín? ¿Cómo de grande y tal? Tengo yo la agua. La verdad es que falta preguntarte el nombre de Ángel, ¿no? Sí. Lo ves por la luz. Las mías ya están ahí preparadas. Todo ahí cocido al mediodía. Ahora la ponemos. Me dejo a dudar, porque nos están haciendo aquí también. Te ayudamos a utilizar. Te habrá que darme que te haga. Te vas a poner. Te voy a hacer, te voy a estar haciendo, te voy a correr. No, tío. Tira, tira eso. Tira eso. Te quedo. Tira, tira eso. Tira, tira eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No digas nada que se pone! ¡Que yo voy aquí toda la mañana! Mira la patanza, con guau ¡Si Dios! Ángel y Dionisio ¡Samos! A ver que en los solomillos estamos en ellos estamos en ellos... Ok ahí va con los solomillos Solamente ir comentando Ahí estamos, muy bueno Nos vamos a enterar de las partes El otro se lo vive Dionisio, Dionisio, ¿cómo los solonillos? Los solonillos ellos se quizás sacan ¿Pero los dos? Los dos ¿Le podía haber sacado entero los dos? Lo ha sacado entero, pero a un que no puede salir Vale ¡Ve a decidirle al alumno, eh! ¡Ve a decidirle al alumno! 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 Con carne, ¿eh? ¡Venga, carne! ¡Muy bien! ¡Vamos por el costillar! ¿La costilla? ¡Muy bien! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Venga! Esto es lo que dicen los argentinos en trañas. Este es el jamelgo. El jamelgo. Jamelgo. ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos! 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 Ahí está. que es el que nos cuela cuando compras cantidades es el falso secreto tiene información también y tiene una el secreto está más pegado el secreto está debajo de esta ¿qué has dicho tú que está detrás de la papada? aquí tiene que estar tu hijo ahora, Ángel no está aquí en el pueblo ahora está, pero está en casa ¿qué tiene esa fe? pues esto es una lección ahora mismo que se va a ahorrar muchas horas de estar ahí preguntando vamos a ver una foto la cabeza y lo que dices tú que está debajo del lomo ese corte es el secreto es el secreto ahora la vuelta ah, la prueba Mira, esta parte de arriba, que te voy a mirar, esas son las plumas. Hostia, muy bueno, muy bueno, además que nos vamos a enterar todo, nos vamos a enterar todo bien, como dijo Marta, sí señor, no vamos a poder hacer lo que tú estás haciendo evidentemente, pero por lo menos nos vamos a enterar. ¿Va a salir algo? Por supuesto, por Dios, y sobre todo va a ser que no sabemos todos dónde están ese tipo de... como dijo Marta, empieza a la palpa, esta gente emergمiendo a la palpa, la gente se aspañó, me dio una bala, 15 de mes. Imagínate que es lo que nos da, yo creo que es algo bueno, a mi padre, ella es una bala, Ay, mamá, ay, mamá La pieza que acaba de sacar de este helado es otro secreto Ahí lo tenemos Están quitándole las partes del jamón y burrándose un poquito más El jamón, hombre, el sonido de este hombre, que este hombre no ha sido el mismo de esto Y tiene cuatro piezas La vas a despistar entonces A nivel de carnicería Codillo, zancarrón, jarrete Codillo, zancarrón, jarrete Hemos despejado el jamón y ha lavado con la paleta Codillo, zancarrón, jarrete 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 Codillo, zancarrón, jarrete